Una vez que reciba la carta en que su ISAPRE le comunica el alza de su plan de salud, usted debe decidir si acepta, cambia de plan o pone fin al contrato. Para eso hay un plazo definido. Hay 60 días desde el momento que se recibe la carta para declarar si hay reparos, si hay objeciones, si hay desacuerdos respecto a la oferta de precios que se le está imponiendo, digámoslo derechamente. Si se presentan reparos, la ISAPRE podrá ofrecerle un plan más económico, pero si estos no se manifiestan, se subentiende que el usuario aceptó el alza. Pero también hay otra vía, la judicial. Si considera que el aumento notificado en la carta es arbitrario, puede presentar un recurso de protección. Desde la fecha de la carta yo tengo los 30 días para presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones. Si la carta viene con el sobre, porque es por carta certificada, también el plazo se puede contar desde la fecha del sobre. Desde el momento que te llegó. Exacto, que es cuando yo recibo la carta efectivamente en mi domicilio. Cada vez más chilenos han optado por la vía de los recursos de protección. Existen empresas jurídicas que asesoran gratuitamente a los afiliados y como en la mayoría de los casos la justicia falla a su favor, las ISAPRE deben hacerse cargo del pago de esos servicios. Si bien la ISAPRE tiene la facultad legal, la ISAPRE tiene que fundamentar el por qué procede a la adecuación. Y la excelentísima Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Santiago, al igual que otras cortes del país, han determinado que la ISAPRE no logra acreditar el por qué está efectuando la adecuación. 21.497 recursos de protección fueron presentados en los tribunales contra estas instituciones durante el 2011. El aumento ha sido tal que la Corte de Apelaciones de Santiago incluso creó una oficina especial para tramitarlos. Desde las ISAPRE se han mostrado críticos de este tipo de acciones judiciales pues a su juicio terminan encareciendo los costos del sistema. Patricio Martínez, CNN Chile.